Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chingón? Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Se acaba ese matrimonio y dices, ahora me acabó todo, ¿no? Se acabó el mundo, ¿qué voy a hacer? Entonces tampoco es el fin del mundo, es como empezar otra historia. Hay que separar muchas cosas, dices que la tele es para ti. Toma, de que te toca el perro. ¿Qué hacemos con el Nintendo Switch? Pues es que ya me di cuenta que no te gusta tanto Mario Party. Claro, y a mí sí me gusta. Y a mí sí me gusta. Tú eliges a Wario y la verdad es que... Y es un conflicto porque yo también quiero a Wario y entonces, ¿cómo le hacemos? Así me pasaba, yo quería el mismo vestido que mi ex. Claro, claro. Y me dijo, no, pero siento que cuando te separas o cuando sabes que te vas a separar, pasas por este proceso en el que no puedes tomar la decisión. Yo no podía tomar la decisión. Estás en un lugar con 500 personas, ¿no? Llegas a casa y es un silencio total. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y así dejarlo de considerar un tema de Nicho. Chica Chi, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides y todo lo demás, te decía. Así ya que ya decía todo lo demás, ¿no? Editora, community manager y comediante, bienvenida Pam Monstro. Muchas gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí. ¿Estás feliz? Estoy feliz. Te iba a preguntar, ¿cómo estás? ¿Estás feliz? ¿Cómo estás? Y te preguntaba, ¿cómo estás? Y yo es que ya no sé. Ay, ya no sé. ¿Lo estás dudando? Me decías. ¿Cuál es tu relación con el divorcio, la Pam? Uf, creo que justo ahora tenemos una relación muy cercana, muy cercana porque llevo dos meses de haber tramitado mi divorcio y es mi primer divorcio. Fresca. Fresca estoy. Tienes fresca esta relación, te decía. Diseñadora, productora, postproductora y comediante, bienvenida Elisa, sonrisas, otra vez. Sí. Yo feliz de estar aquí. Sí. Comediante y amiga. Comediante y amiga. Comediante y amiga, así, a sus empeines, así ya nada más de gratis. ¿Cuál es tu relación con el divorcio, Elisa? Este, pues yo ya creo que yo ya estoy en una etapa donde las cosas ya van fluyendo, entonces creo que está interesante porque Pam, como dice, está muy reciente y yo ya voy para dos años divorciada, entonces creo que la óptica puede ser muy diferente y padre. Ahorita le pasas unos tips, te decía. Sí, por favor. Y tú le recuerdas unas cosas. Sí. Así ya. También las experiencias son muy diferentes, ¿no? Entonces es lo que habrá que ir viendo poco a poco porque creo que cada relación es diferente. Sí, por lo tanto, como cada relación es tan diferente a la otra, pues cada divorcio también obviamente es más diferente, ¿no? También entre uno y otro. Exacto. Perfecto. Pues ahí les va. Ahora, el divorcio no es el problema, sino la solución a un conjunto de inconvenientes, desaveniencias, siempre quise decir desaveniencias. Desaveniencias. Desaveniencias, lo dije bien. Y problemáticas vividas en el matrimonio. Lo común es que los divorcios sean un caos, pero eso no debería de ser la norma. Así como nos preparamos para casarnos, debemos prepararnos para divorciarnos. Algunos investigadores consideran el divorcio como el segundo proceso más estresante durante la edad adulta. El primero es el satán. Ese es el primero para siempre. Para siempre. Aparte, como dicen, ¿no? El matrimonio es la primera causa de divorcios. La primera. Aguas. Aguas, sí. Que decías, y este chiste lo vi en La Casa de los Comedianos. Claro, claro. En el librito de Loxo, ¿no? Cien chistes. Cien chistes para empezar a hacer stand-up. Sí, chavamos un poquito, ¿no? Sí, para darme un plafleto cuando yo empecé a estudiar stand-up. La verdad es como... ¿Con quién estudiaste stand-up? Con el cojo. Con el cojo, sí. El cojo es muy de pasar documentos para estudiar. Sí, 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 sí. Aquí les dejo este libro. Así ya. Yo que mando todos los talleres. No me importa. Pero es el Atlas. Sí, es el Atlas, cojo. Está bien, léalo. Oye, cojo, pero ese es el mapa de México. Ah, por eso. Mira, ¿te lo sabes? Es para que veas tropicalizando los chistes. Así ya, loca el otro. Esa es la tabla periódica. La tabla periódica. Bueno, ¿qué es el divorcio? O más bien, ¿qué no es el divorcio? Porque siempre hay muchos clichés, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es que, pues, no es un símbolo de fracaso, por ejemplo, ¿no? Porque como que tenemos muy pegado de que tanto el matrimonio como tener hijos, casa, etcétera, son símbolos de éxito. Porque nos los han arraigado desde niñas y desde niños. Y entonces, el divorcio, por ende, lo ven como un símbolo de fracaso. Yo diría que eso no es. ¿Qué otras cosas no es el divorcio que la gente piensa que es el divorcio? No, aparte no es el fin del mundo, ¿no? Porque también dices, oye, se supone que yo llegué hasta donde tenía que llegar, ¿no? Porque es mi camino como ser humano el casarme con alguien. Y llegas y se acaba ese matrimonio y dices, ahora me acabó todo, ¿no? Se acabó el mundo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, tampoco es el fin del mundo. Es como empezar otra historia. Sí, por ejemplo, cuando tratamos el tema de la infidelidad, se hablaba mucho de que justo ese mundo que han construido en su cabeza a la persona a la que le fueron infiel, pues se desbarata. Y es como, entonces, ¿todo este tiempo en qué viví, no? O sea, todo lo que yo ya había puesto sobre una repisa fija se está tambaleando y lo que yo creía que ya había conseguido, en teoría, ya no existe. Entonces, enfrentar esa situación debe ser complicado, ¿no? Sí. Empezar como, no de cero, porque justamente se trata de entender que eran simbolismos y no pensar que voy a empezar de cero porque nada existió. No, también tendrá sus beneficios, ¿no? Haberlo vivido. Y es que yo creo que en un divorcio habría que separar muchas cosas, ¿no? O sea, los sentimientos pueden ser reales. ¿Por qué? Porque te está doliendo la pérdida de una persona o lo que te hizo sufrir a esa persona, etcétera. Pero muchas veces sufrimos también lo que la sociedad nos puede decir, ¿no? O que todo lo que está alrededor, la presión familiar, la presión de los amigos, ¿no? Entonces, habrá que separar realmente y decir, ¿sabes qué? Lo que me está doliendo es esto y es válido, pero lo demás yo no tengo por qué cargar con eso. Sí. Hay que separar muchas cosas. Dices que la tele es para ti. Toma de que te toque el perro. ¿Qué hacemos con el Nintendo Switch? Oh, Dios mío. Ese sería mi problema, por ejemplo. Imagínate que llegue yo un día y me case y luego me divorcie y ya no tenga PlayStation. Oye. No, no. ¿En qué momento sucedió esto? Pues bueno, sí hay muchos clichés al respecto. Primero hay que saber qué es el divorcio. El divorcio ha sido definido como la disolución del vínculo matrimonial y que deja a los cónyuges en posibilidad de contraer otro matrimonio. Bueno, eso por las leyes, ¿no? Porque los que y las que son católicas y así. Sí. Uy, sí, ya para siempre, ¿no? Se van al infierno. Que yo creo que ya había suficientes motivos para que nosotras tres nos fuéramos al infierno. Ya, ya, ya. Pero mira, hay que asegurar el lugar. Hay que asegurar el lugar. Por eso se divorció. Claro. Las estoy detectando. Son de ese tipo de personas. Ay. Pues bueno, eso es para la posibilidad de contraer otro matrimonio. Es uno de los temas contemplados y regulados por el derecho. Por eso. El derecho de familia. Primera trabada del episodio. Muy bien. Lo estamos logrando, muy cabrón. En México, en la mayoría de los ordenamientos legales estatales del derecho familiar, se reconocen dos tipos de divorcio. Uno que es el que promueve ante la figura del registro civil y el otro ante la autoridad judicial. El primero es llamado divorcio administrativo y el segundo es llamado divorcio judicial. La denominación de estos tipos de divorcio puede variar en las diversas legislaciones de los estados. ¿Habían escuchado ya esto? Ahorita tú que lo tienes fresco. No lo había escuchado. No lo había escuchado. ¿Tú sí? ¿Tú sí? ¿Con qué sabes de este asunto? De que uno es administrativo, que suena muy, muy este, pague su cuota y aquí se acabó. Sí, de hecho es así. O sea, si ambas partes, porque es un contrato bilateral el matrimonio. Entonces, si ambas partes tienen, están de acuerdo, entonces simplemente es como ir al chat, ¿no? O sea, tienes que hacer tu proceso, llevar tus cosas. Pero si no, tienes que encontrar causales de divorcio, entonces ya entras a un juicio y también regularmente es cuando hay dependientes, ¿no? Por ejemplo, quién se va a quedar con la custodia, quién va a dar la pensión alimenticia o si hay inmuebles también que se tengan que separar, ¿no? Ahí es donde entra ya la parte judicial. Si no, únicamente es ir a hacer tu trámite, pagas y ya te tienen tus documentos y los dos firman al mundo. Vas y pagas en el kiosco de Parque Delta. Claro, te dan un helado. Te lo juro que yo pagué en un 7 el divorcio, te lo juro. O sea, fui al registro civil y ya te dan ahí tus documentos y todo y te dan la clave y dices, puedes ir a una farmacia del ahorro ahí a pagar tu... Mira. Y ya lo pagué en un 7. Te ahorras el relato. Está padre. Yo siento que al paso que vamos, de repente vas a decir, encontré todo lo que deseaba, así, ¿alguna recarga, un divorcio? ¿Un divorcio? Algo que le falta, ¿no? Que yo creo que, o sea, poco a poco, de hecho, va perdiendo validez toda esta onda del matrimonio porque al ser... mucha gente al casarse sabe que se puede divorciar, ¿no? Pero ¿por qué se casa? Porque tal vez quieren adquirir una propiedad o... O sea, por temas también legales lo hacen en muchas situaciones o porque quieres adquirir una nacionalidad, etcétera. Pero como ahora ya también hay procesos, por ejemplo, si quieres adquirir un inmueble, ya te puedes juntar con un amigo, o sea, ya no es necesario, entonces ya va perdiendo por lo menos a nivel estatal, ya va perdiendo esa fuerza del matrimonio. Que depende para que te cases, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí el matrimonio no era algo que yo quería. Nunca dije, oye, me quiero casar, ¿no? No era tu ilusión. No era mi ilusión casarme, pero para mí era muy importante que mi pareja, o sea, si algo le pasaba a mi pareja, yo tuviera decisión médica o decisión de alguna forma. ¿Qué tal que no le caigo bien a su familia y no me dejan verlo en el hospital, no? ¿Qué tal que...? Lo que más a mí me unía era el, ok, tengo una voz contigo si te pasa algo, ¿no? Puedo tomar decisiones en un hospital o puedo compartirte seguro. Para mí eso era lo importante del matrimonio, fuera de lo que se casan los demás. Que en otras partes del mundo, ya no recuerdo cómo se llama esa ley, pero es como de familia no nuclear o familia no biológica, que ya alguien puede acceder a todo eso sin necesidad de que formes parte de un árbol genealógico o de un contrato legal. Porque sí, de hecho, el matrimonio tiene muchísimas cosas mal. De entrada, por ejemplo, estipula que si te casas es para poder procrear. Entonces, oye, y si alguien no quiere, es una causal de divorcio, ¿no? No quiere tener hijos. O sea, está como en parte del contrato, viene que es para poder procrear. Ajá. Y si no has procreado, puedes usarla como una causal. Exactamente. De divorcio. Me lleva. Y está horrible porque entonces hay quienes amarran a su mujer porque la embarazan, dicen, ay, a ver, ahora sí. Y hay quienes las amarran sin embarazarlas también. Ay, no, qué fuerte. Ay, sí. Ay, decías. Y hay otros que hacen amarres también, ¿verdad? Y hay otros que hacen amarres. Ay, no, para qué quieres. Yo siento que a mí alguna vez me hicieron un amarre. Así yo nada más yo que quería comentar al de Voice House. Yo lo vi, yo lo vi. Que quería sentir que pertenecía a este tema. No, no, a mí me hicieron un amarre. Así ni siquiera era el tema. Mamarre, mamarre. Me hicieron un mamarre. Primero me hicieron un amarre. Así. Fue por separado. Ajá, poco a poco. Pero ahí vamos viendo. De sexo oral hablamos al rato. Bueno, tengo aquí unos comentarios del público. Se les preguntó cuál ha sido su experiencia con este tema del divorcio. Y aquí me dice alguien que, por favor, lo lea anónimo. Dice, me fue súper mal y yo no fui la divorciada. Fueron mis papás. Tenía 21 años y jamás sentí tanto dolor en mi vida. La imagen que tenía de ambos se cayó completamente. Sacaron su peor cara. Se destruyó mi familia, mi hogar y confianza. Las y los que decidan divorciarse deben siempre tener en cuenta que el amor existió en algún momento y que con ese mismo amor deben de separarse de una manera respetuosa, educada y madura. Ahí eso suena como un manual muy de lo que sabemos que va a suceder. Pero se debe de hacer. Nunca va a pasar. Pero nunca va a pasar. No, si pasa, o quién sabe, a mí no me ha tocado. Pero bueno, continúo, te decía. Me sentí Silvia Pinal, ahorita que dije, continúo. Cosa que no vi ni veo aún en mis padres. O sea, que lo hayan hecho de manera educada, madura y respetuosa. Dejarse llevar por el rencor y enojo solo genera odio. Y créeme que saber que vengo de dos personas que no se pueden ni ver a la cara, aparte de incómodo, es triste. Porque ellos jamás me han preguntado cómo me siento y me sentí después de su guerra. Ahora, gracias por leerlo. Pues esa es su historia. Uy, yo tengo un punto. A ver, échale. Desde el lado en el que estoy yo, ¿no? Yo, por ejemplo, uno no se da cuenta lo mucho que duele un divorcio. Yo no sabía que era así de doloroso. Me he tatuado casi todo el cuerpo. Y no hay cosa que me haya dolido más que el divorcio. Y creo que a veces esperamos que reaccionen o reaccionemos como si estuviéramos sanos emocionalmente. Y un divorcio viene de un desmadre emocional. Entonces no puedo pensar en los demás o pensar... Obviamente saco lo peor de mí en el divorcio. Y saca lo peor de sí, tu pareja, ¿no? Y la familia. O sea, yo leí una vez un tuit que decía Acuérdate que la familia de tu esposo es familia de tu esposo. Y dije, claro. Yo de repente me acercaba con ellos a decirles Oigan, es que ayuda, ¿no? Sí. Y no había ayuda para mí. Claro. ¿Sabes? Entonces, estando ya en el divorcio tan fresco, a veces no puedes reaccionar de la mejor manera que podría ser porque estás hecho un desrelajo. Pues es que es un duelo, ¿no? Sí. A fin de cuentas. Entonces, y todo lo que está pasando en tu cabeza más las maletitas que ya traías, ¿no? Que no quiere decir que porque tenías cuestiones personales que arreglar por eso se dio el divorcio. No. O sea, quiere decir que uno ya trae su historia, sus maletas. Y luego se agrega esta situación que está fuera de tu contexto regular. Y pues si estás a la defensiva y si buscas ayuda y si te frustras por el simbolismo de éxito que no se obtuvo, entre comillas. Y no me extraña que recurras luego a la familia de la pareja. Claro. Porque también sucede que ya vio a su hijo con más. Sí. Mire. Pero ¿cuánto tiempo estuviste compartiendo con esa familia? Porque al final de cuentas, o sea, se vuelve tu familia porque vuelvo lo mismo. La familia no tiene que ver con algo genealógico. Ahora, en este caso, por ejemplo, del ejemplo de quien mandó ahí la notita, creo que también tiene que ver con la idea que nos hacen, ¿no? De nuestros papás tienen que estar siempre juntos y entonces, no sé si sea ella, pero bueno. Sí, es ella. Ella también creo que lleva una carga que no debe de llevar, ¿no? Y entiendo de dónde viene. O sea, no es que la esté juzgando para nada. Simplemente es por qué siempre los niños sufren cuando hay divorcios porque tiene una carga de que la mamá también habla del papá. El papá habla de la mamá. Llega a la escuela y dicen, ay, tus papás están divorciando, ja, ja, ja. Entonces, eso se empieza a hacer una bolita de nieve y que cargas con eso cuando no debería de ser. Simplemente son dos personas que no funcionaron. Se pudieron haber hecho hasta daño, pero el resto tiene que quedar fuera, ¿no? Sí, el resto del contexto, pues, todo lo que hay alrededor de estas personas. También, ahora ella tenía 21 años cuando pasó esto. O sea, hay personas que les toca estando más chiquitas. Sí, a mí me tocó a los ocho años. O sea, ver a mis papás separarse y para mí era la mejor opción. O sea, yo de que se estuvieran peleando y estuvieran gritándose a que se separaran, yo decía, mira, dos navidades, este, me parece perfecto. Este, gracias. Sí, sí. Y ya es mucho más común, ¿no? O sea, ahorita ya, o sea, el 50% de mis amistades me dicen, ah, ¿sabes qué? Mis papás están divorciados. Fine, ¿no? O sea, no es como ya un tabú. Pero creo que a nuestra generación todavía yo creo que fue la última que sí seguía siendo como de, no, se van a divorciar. Y todavía hay lugares, ¿no? O sea, si estás en una comunidad ahí como Sateluca, como yo, pues sigue todo lo moralino, ¿no? De, ay, no, y se pueden destrozar y ahí siguen. No, mejor sepárense. O sea, antes de hacerse daño, claro. Los vecinos, ¿no? Por favor, ya no griten. No, y tú dices Satelite, pero ¿qué te digo del resto de la República Mexicana? Sí, sí, sí. Yo lo decía para yo pechugar. Mi dolor decía, suéltame, me lastimas. Pero sí, claro. Es bien complicado dependiendo la región porque, como saben, para cualquier tema depende la región y los tabús que haya. A mí me tocó a los nueve años la separación de mis papás y no te quiero contar, sí les voy a contar, todo el desmadre. O sea, fue un asunto de que, ya sabes, yo llegué de una piñata, así se le dice allá, no de que llegué yo de piñata, sí parecía, pero vaya, llegué yo de una piñata que fui con una tía y mi primo y mi papá estaba haciendo una maleta en su veliz gris de toda la vida porque él toda la vida manejó autobús de turismo y entonces yo, ay, ¿ahora dónde vas? Siempre le preguntaba dónde iba y me dice, no, pues ya me voy porque tu mamá ya me mandó un abogado que si no me voy de la casa me va a meter a la cárcel. Entonces, pues yo, chamaco, así me quedé en shock, ¿no? Y entonces voy a donde estaba mi mamá en la cocina de la casa que era una casa enorme, no, no es cierto. Fui a la cocina donde estaba mi mamá. Al recarreto de golf. Di dos pasos y le dije, ma. Después un jet privado, ya, lo que, ¿no? Y entonces ya llegué a la cocina y, este, mamá, que yo lloré y lloré, ¿no? De mi papá y decía que si no se va, lo vas a meter a la cárcel. ¿Haz de cuenta que le abrí la jaula a una leona, no? Porque obviamente no era así el asunto. Este, le abrí la jaula a una leona y así, pero más en chinga que rápido, llegó a donde estaba mi papá. ¿Qué le dijiste al niño? Que no sé qué. Obviamente lo que era nada más era una cita para hablar sobre el punto, ¿no? Claro. Pero sí fue complicado. Y luego entra este conflicto de con quién te vas a ir. Que seguramente ahorita veremos algo de eso. Eso es lo que afecta realmente. Eso está cañón también. Pues tengo aquí otro comentario. Dice también Anónimo. El divorcio de mis padres, este, Anónimo iba a decir el nombre enseguida. Me cuenta aquí la señorita. Me dice, el divorcio de mis padres fue una cosa bárbara, pues en un principio mi padre se quedaría con mis hermanos y conmigo, somos tres, y mi mamá daría manutención. Pero esto no lo daría a nosotros, sus hijos, no a mi papá. Así que, esto no lo daría a nosotros, sus hijos, no a mi papá. Así que casi por un año mi padre jamás firmó, porque él quería que el dinero se lo dieran a él. Total, tuvieron que llamarnos a juzgado a mi hermana y a mí, que éramos menores de edad. Pues mi hermano ya trabajaba para decidir con quién queríamos vivir, ya que mis padres no llegaban a algún acuerdo. Mi hermana se fue con mi mamá y yo me quedé con mi papá. De esa forma, mi mamá todo solo me mantuvo a mí, por eso. De esa forma, mi mamá solo mantuvo a mi hermana sin pagar manutención y mi papá a mí desde el mismo modo. Pero ambos seguían pendientes de nuestras necesidades, sin importar con quién estábamos. Ahora, después de 10 años de eso, seguimos igual. Pues ya manténganse solas. Oigan, ¿qué tal? Tengo 87 años. Ah, no, pues está bien. Ya fui a la vacuna, ¿no? Ya fui a la vacuna. Mis papás ya también fueron a la vacuna. Sí, ya están hechos. ¿Cómo ven esta parte de decidir quién se va con quién? Es que yo soy brujo, ¿eh? Dije, va a salir. Y aquí salió. Salió. Son cosas que sabemos los gays. Y entonces, ¿quién se va con quién? O sea, ¿a ti te tocó el divorcio de tus papás? A mí me tocó el divorcio, pero a mí me tocó una historia completamente distinta. Mis papás empezaron a pelear entre ellos, porque es lo que hacen los papás cuando se divorcian. Y se hacen daño donde pueden, ¿no? Entonces a mi papá le dolía mucho yo. Y mi mamá le dijo, no la vas a ver. Y si la vas a ver, te la mando con tu hermana, que era una tía que vivía en Guadalajara y yo no tenía relación alguna. Y me mandaron dos años a Guadalajara en lo que ellos se peleaban. Entonces yo viví esos dos años en Guadalajara sin saber qué estaba pasando, ¿no? Y con una familia que casi no convivía con ellos y sin ver a mis papás más que en vacaciones. ¿Y te pareció buena estrategia? Pésima, pésima. Bueno, para mí. Porque para ellos supongo que estuvo chido. Yo regresé y ya todos tenían pareja, ¿no? Y todos estaban poca madre. Pero yo no entendí nada. O sea, a esa edad tenía como... O sea, a los ocho se pararon y luego me fui hasta los trece. Entonces es como... Fue extraño para mí, pero la decisión creo que... Pues no me tuve que elegir entre nadie. Sí. Pero está esta parte de que los hijos luego son utilizados o somos utilizados para castigar un poco a quien se está yendo, ¿no? Sí. Yo también me acuerdo que mi papá se ponía re mal. O sea, estos asuntos de... Ya sabes, este... Llegaba a la casa y mi mamá pues no podía salir. Y mi mamá en ese entonces pues justo empezó a vivir una etapa padre de que pues iba a los bailes con otra compañera de trabajo que mi mamá toda la vida hizo costuras ajenas. Toda la vida trabajó en eso como modista. Y con algunas de las costureras iban al baile allá en Tampico. Y entonces mi papá se estacionaba afuera el cabrón, afuera de la puerta de la casa. Y ahí dormía toda la noche en el carro para que mi mamá no saliera. ¡Wow! Sí, eso hacía. Entonces estaban en ese momento. Yo lo que hacía es que había una puerta por atrás. Entonces yo le echaba aguas a mi mamá. Mi papá estaba dormido, ¿no? Y ya le echaba aguas y se iba ahí con las zapatillas en la mano. Y después regresaba y ya otra vez igual. ¿No? Porque se pierden... Obviamente al estar casada veintitantos años como estuvo con él pues se perdió algunas etapas. Y justamente pues ya mis hermanas eran mayores de edad. Pero él no quería que las vivieran. Pero ahí fuiste entonces tú su confidente, su aliado. Totalmente al cahuete. Que después eso trae consecuencias, ¿no? Claro. El ser el adultito consejero de tu mamá a los nueve años. Dices, oye, ¿por qué? Sí, no, no. Pero dentro de lo que cabe, pues sí. Perdón, ya se fue. Había conflictos como de... No sé, una vez mis hermanas hicieron una fiesta en la casa y llegó él y dijo, ¿qué es esto? ¿Un burdel o qué? Y mi mamá le dijo, ah, si es un burdel, ¿tus hijas qué son entonces, cabrón? ¿No? Y así discusiones muy fuertes. Que después van aminorándose, la verdad. O sea, bien dice Pam. Cuando están en ese proceso, pues están en... Están en la... En el... O sea, yo por ejemplo, ahora que estoy recién en divorcio, tengo mucho enojo. Y lo sé. Y sé que estoy en esta de reclamar y de hacer daño, pero trato de no hacerlo. ¿A ti cómo te fue con eso? Pues fue complicado al principio. Porque en sí, mi divorcio no se dio porque hubiera una infidelidad o porque hubiera malos tratos. O sea, se dio porque yo hice mi transición. Entonces, este... O sea, ella siempre lo supo. Ella... Yo duré 11 años con ella. Y desde que llevamos como 6 meses, yo le dije, aquí hay algo que no se definía. O sea, yo no tenía información, pero le decía, yo necesito como un germen, me gusta arreglarme y todo. Pero ella sentía que era nada más como un fetiche o algo pasajero, ¿no? Entonces... O que hacía como drag. No, ah, bueno, pues el fin de semana se trasviste y ya. Ah, vas a estar en RuPaul. Ah, bueno. Es como Halloween, dicen. Es lo que me estás diciendo más. ¿Te gusta RuPaul? Sí, gracias. Ahí estás en la más draga, ¿no? Y que decías, no, no hubo infidelidad. Lo que fue lo de mi transición. Y yo, ah, le transaste dinero. Así que yo no entendía nada. Con razón. Con razón, no. Hay que traerla ahí a ver qué dice. Y luego ya después te informaste. Ajá. Y ya poco a poco, este... También todo el tiempo le fui compartiendo información y todo. Incluso antes de casarnos, yo hablé con ella. Así unas noches antes. Le dije, ¿sabes qué? Esto no va a parar. Este... Yo sí quiero formar una familia contigo y todo. Pero yo no puedo ocultarlo esto. Porque si llego a tener un hijo, entonces ya ahí ya valió mi vida. Porque entonces, o voy a hacerle daño al niño en ocultarle lo que realmente soy. O me voy a hacer daño yo al no volver a hacerlo. ¿No? Entonces, no es lo que quiero. Y me dijo, no, pues vamos a irlo llevando. Pero como que seguía pensando ya que eso no iba a llegar realmente a una transición ya, pues total, ¿no? Y cuando se da, me dice, ¿sabes qué? De plano, yo no puedo. O sea, yo te quiero todo, pero yo no soy lesbiana. A mí no me gustan las mujeres. Entonces, no puedo estar contigo. Y fue para mí muy doloroso porque yo realmente nunca dejé de quererla, ¿no? Entonces, este... Pues yo decía, o sea, entraba en conflicto porque decía, yo soy la misma persona. ¿Qué está pasando? O sea, si me querías antes... Y hasta le ponía yo ejemplos de, a ver, si me hubiera tenido un accidente y se me desfigura la cara, ya no me verías igual. Ya no hubieras estado conmigo. Me dice, no, es que una cosa es cómo te ves y otra cosa es realmente lo que proyectas. Dice, tú, yo estoy viendo a una mujer y yo no puedo con eso, si se entiende a una mujer. Sí, entiendo que debe ser muy complejo. Sí, sí, sí. Y entiendo que cómo tú buscabas una explicación ante el hecho y ella también buscaba una explicación. Yo intentaba convencerla realmente. Claro, o sea, estabas buscando él, pero sí se puede, ¿no? Sí, yo la quería retenerla, ajá. Pero ¿y qué tal que cierras los ojos? Pero bueno, supongamos, supongamos que... Imagínate que soy un rockero, ¿no? Sí, sí, a ver, a ver. Imagínate que soy un rockero de los setentas, ¿no? Y así, del movimiento punk. A poco no, a poco no. Y ella buscaba otras explicaciones. Bueno, a ver, supongamos. Que me vea yo así, pero me pongo aqua de Gio. Sí. Eso lo leo así ya. A ver, uno de chocolate. Mira, pon tú. Pon tú. Ok. Vamos a hacer un acuerdo. Me pongo brut. Así ya. No, ya, que tú querías como... Ay, qué bruta. Ay, qué bruta. Qué bruta decías. Sí, qué complejo, qué complejo. Miren, voy a leerles un poco sobre historia del divorcio. A ver si no nos dormimos, ¿no? No es cierto. Dice, la institución del divorcio es casi tan antigua como la del matrimonio, pero muchas culturas no la admitían por cuestiones religiosas, sociales o económicas. Los celtas practicaban la endogamia, que es casarse con sus familiares, como en Monterrey. No, no es cierto. Excepto los nobles que solían tener más de una esposa. Era habitual la práctica de contraer matrimonio por un periodo establecido de tiempo, tras el cual los contrayentes eran libres, pero también era habitual el divorcio. O sea, aquí los celtas es nos casamos, pero pareja abierta, ¿no? Por así decirlo. En América, los hombres aztecas solo podían tener una esposa y se le denominaba... Permítanme el texto. Se le denominaba Cihuatlantli. No Cihuahu o Aguatlantli. Me lleva... Lo hice muy bien, ¿eh? Era muy bien. No me pidan que lo repite, ojalá y se haya grabado. Esto es mujer legítima y aunque se aceptaba la poligamia, solo la primera mujer tenía el carácter de esposa. En este contexto, el divorcio era consentido, pudiendo ser solicitado tanto por el hombre como por la mujer. Así, al lograrse, se quedaba habilitado para contraer nuevamente matrimonio. Entre los hebreos... Entre los hebreos, te decía. Entre los hebreos, los varones podían repudiar a sus esposas sin necesidad... ¿Repudiar a sus esposas? Sin necesidad de argumentar la causa. Bastaba con informar al Sanedrín, que es como una medicina para... Para cuando te sientes un poquito... Yo pensé que era una institución, así como... ¿Se traes moquito? Moquito. Servicios actuarios de... Que no les ha tocado ir a un doctor que le diga, ¿moquito? Moquito, moquito. Fiebre, moquito. Dices, ¿qué estás tratando de un niño de cinco años? Tengo cuarenta, dame una paleta. Dice acá, también en la antigua Grecia... Ay, sí, sí, sí terminé la idea, espérate. Le decían al Sanedrín, ¿no? Sí, ya por eso. También existía el divorcio por mutuo acuerdo, pero las razones de las mujeres eran sometidas a un análisis más riguroso que las del hombre. Raro. No lo dudo. También en la antigua Grecia existía el divorcio por mutuo acuerdo y la repudiación, pero el hombre debía restituir la dote a la familia de la mujer en caso de separación. O sea, regrésame lo que te di, las cinco chivas y las cuatro vacas. Uy, no. No, te compré un helado y fuimos al cine. Es payasa también. Que hay gente que sí reclama todo lo que le dio. Sí, lo hace, claro que lo hace. De hecho, legalmente, creo que sí hay un pedo ahí de que sí puedes reclamar todo lo que invertiste. Pues depende de cómo te cases, ¿no? También porque hay bienes mancomunados. Sí, o separados, sí. Y separados, ajá. Que yo incluso por ahí vi un programa que incluso si solo fueron novios o novias, también se puede hacer. Sí, bueno, depende del tiempo, ¿no? También. Bueno, esas son herramientas para estarte chingando también. O sea, a mí me pasó que me divorcié y entregué las cosas y yo soy coleccionista. Entonces, teníamos como 100 carritos que habíamos comprado entre los dos. Y entregué hasta mis otros novios ahí. Ah, no, así. Ahí tengo varios en el closet. Así es, Dios. Oye, me compré 100 carritos y le di 50. Y lo único que me mandó a decir fue un... Oye, este, me dijeron que te dijera que le faltan 50 carritos. Y yo, no voy a discutir por carritos Hot Wheels. No lo haré. Y más porque varias veces nos los robamos de un Walmart. Claro, porque yo llevaba la gabardina. Y yo hasta me llevé un carrito de Walmart. Yo cosí las bolsas internas de la malafardera. Aquí le caben más cosas. Decías, ¿cómo? Y yo, no sé, quién sabe. En esta mesa no vamos a discutir. Yo creo que la que va a perder es Elisa. Pero tú y yo creo que podríamos tener cierta... Pero yo también he hecho carro. Así que... Creo que podríamos ser un reality al respecto. Claro, claro, que voten. Oye, vamos a poner a unos fans que se aman. ¿A quién le caben más cosas? ¿A quién le caben más cosas y que vayan nominando cosas? Y de repente ya el cinturón de gata de bato. Así ya que nada más. Ya el cinturón de que cupo, sí. Sí, ese era el final de temporada. Podemos empezar por este micrófono. Claro, claro, empecemos. En el Imperio Romano, los casos más frecuentes eran los de concubinato y la unión libre en todas las clases sociales. El matrimonio era costoso y cuando se practicaba obedecía a un objeto, por eso, a un objetivo puramente económico. La transmisión del matrimonio y los descendientes directos en vez de otros miembros de la familia o la sociedad y la política de perpetuar la casta de los ciudadanos. Ahí era mucho justo el asunto de hay que casarnos para nuestros hijos que tengan legalmente lo que nosotros vamos a generar de bienes y entre nosotros pasarnoslo, ¿no? Tener ese derecho. En el Bajo Imperio Romano, el divorcio era algo poco común hasta la época de los emperadores, en donde se acuñó la máxima matrimonia de Bent S. Libera. Los matrimonios deben ser libres. Lo dije muy bien, aunque seguramente no, ¿verdad? Pero ¿cómo la gente cree que lo pronuncia bien, verdad? Sí, todos son aquí inteligentes. Yo sí me quedé así de... Es que yo hablo muy bien el francés, es francés, ¿no? En donde el esposo o la esposa podía renunciar a él si así lo querían. Con la llegada del cristianismo, el divorcio se prohibió debido a la concepción del matrimonio como un sacramento instituido por Dios y cuyo vínculo era irrompible. Qué hueva, ¿no? O sea, yo sigo casada, pues. Otro negocio de Dios. ¿Negocioso? De alguna forma entonces yo sigo casada. ¿Tú sigues casada? Pero... A mí me casó el Conde Fabregat, eso cuenta. ¿Cómo? El Conde me casó en Birjol. ¿Te casó en Birjol? ¿Sigues casada por el satanismo? Entonces tengo que divorciarme por el Conde. Tienes que divorciarte del satanismo también, Grecia. Y eso es más difícil. Y eso es más difícil, porque con el diablo ya se firmó, Grecia. Pero sí, ¿a qué dice? Dice que con la llegada del cristianismo el divorcio se prohibió debido a la concepción del matrimonio como un sacramento instituido por Dios y cuyo vínculo era irrompible. A partir del siglo X, aunque el divorcio estaba prohibido, existía la nulidad matrimonial. Es decir, el matrimonio se declaraba nulo si se demostraba que no había existido, que se explicaba por diferentes razones. Eran los tribunales eclesiásticos quienes tramitaban las declaraciones de nulidad matrimonial. Pero yo siento que los del catolicismo, cristianismo, no se han dado cuenta del negocio que puede ser el poder divorciar gente y volverlas a casar. No, porque, o sea, por ejemplo, yo me salió mucho más caro el matrimonio católico que el legal. El legal me salió en tres mil pesos, creo. Y del puro padrecito, fueron ocho mil pesos, más las flores, más todo, ¿no? Entonces, es un negociazo. Y en cualquier momento van a doblar las manetas, incluso también con el matrimonio homoparental van a decir, no, pues mira, sí, si hay mercado. No lo creo, no lo creo, porque ni a los cristianos ni a los católicos les interesa tanto el dinero. No lo creo. Claro que no. Sí, no creo. No, no. El diezmo es puramente... Es puramente para Dios. Sí, claro, claro, claro. Y Dios, gracias. Y Dios, gracias. En 1796, Francia incorporó la ruptura del vínculo matrimonial en la ley promulgada el 20 de noviembre, que sirvió de antecedente a muchas de las legislaciones vigentes. Italia en 1970 fue de los últimos grandes países europeos en aprobarlo definitivamente. Irlanda y Malta lo aprobaron en referéndum en 1995 y 2011, respectivamente. Apenas. El divorcio ha causado grandes polémicas en los países mayores... Por eso. Es que las palabras se han cirujuelas, yo no sé por qué. Polémicas en los países mayoritariamente católicos. Ay, muy bien. Y ahorita la cago en otra palabra. Pues la iglesia católica no consideraba posible el divorcio. El 28 de mayo de 2011, Malta fue el último país de la Unión Europea en legalizar tras referéndum el divorcio por un 52% de apoyos. Pues mira, se tardaron bastante. Ay, terminamos con la historia. Sí, se tardaron, ¿no? Sí. Los voy a leer otros comentarios aquí de la gente. Este, anónimo. Oye, a todos les da mucha pena. ¿Ves? Es que no se menciona el matrimonio, el divorcio. Sí. Porque te da pena. O sea, dices, es un fracaso enfrente de todos, ¿no? Yo creo que es parte de mi rutina y ya es público. Sí, o sea, nosotros decimos, bueno, ya ni modo. Si me estoy divorciando. Ay, mira, ya ni modo. Dice acá. Como hija de un divorcio, considero importante también ver por la seguridad y salud mental de los hijos. A los 30 años me enteré que mi papá me intentó secuestrar cuando tenía 11 años, que no se podía acercar a mí en 10 años, y solo me enteré porque encontré los documentos de la acusación que hizo mi mamá por sustracción de menor. Solo tengo un vago recuerdo de ver a mi mamá bajarse de un carro, correr hacia mí y ver a mi papá gritando. Supongo que son recuerdos del día que pasó todo y por alguna razón se bloqueó ese recuerdo. ¿Cómo ven? Sustracción de menores. A ver, por ejemplo, que tu papá y en ese caso hubiera ido por Tegua de la Mara y compérense. Imagínate, relajo. Sí. O sea, imagínate. Es que el momento del divorcio siento que nos lleva como en pareja a ser la peor persona que podemos ser porque te duele mucho. O sea, se te caen muchas cosas. Y actúas desde el dolor, y actuar desde el dolor sale eso. Me imagino ya tu papá así, pásenme ahí en la primaria, pásenme la niña de los dos colores de cabello. A la de los dos colores, pero es que usted no trae esos colores, señor. Sí, pero no tiene su cabello. A ver los tatuajes. Mira, yo también te... Ah, cierto. Y tú así con una paleta a los cinco años, así. ¿Qué pasa? ¿Cómo te iba a oír? Pero así iban naciendo. Sí, me imagino a mi ni Pama. Y Pama, sí, sí. ¿Me llevas por un Hot Wheels? Vamos. Así ya. Vamos a seguir a poco a poco. Y otro señor, ¿no? Y me fui con otro señor, muchas gracias. Dos años a Guadalajara. Dos años a Guadalajara. Dice, ya ya empezó la historia. Y ya el tema se iba por otro lado. Plata de blancas. Ya, no, más de la nada. Dice acá, este... Si sale anónimo. Dice, todo comenzó con un caos... Con un caso de infidelidad de mi padre hacia mi madre hace 18 años. Dicho acto fue con la hermana de mi mamá, que obtuvo como consecuencia la llegada de un bebé. Fue un duro golpe para mi mamá, ya que toda su familia apoyó a la hermana. Por ello, mi mamá decidió aferrarse al no dejar que mi papá se fuera con la otra, provocando que ella se lastimara más. Fueron muchos años de discusiones y peleas, donde mi mamá decía que estaba por él más que por amor, por costumbre. Hasta hace un año que mi mamá decidió por fin a esa... Poner fin a esa batalla de egos en donde finalizó la relación. Todas las personas que la apoyamos y reconocimos ese gran paso que dio y actualmente está atravesando un proceso psicológico en donde se ve más tranquila y estable emocionalmente. Qué historia tan... Esto sí da para... Es que siento que justo son como dos visiones bien distintas, ¿no? El ser alguien que vivió el divorcio de sus padres a ser alguien que lo vive, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, pues yo no sufrí el divorcio de mis padres. Sufrí su matrimonio. No, no, no. Sigo sufriendo, ¿no? Que muchas veces yo sí lo pensaba de niña. O sea, decía, oye, pues ya sepárense, déjense de pelear, ¿no? Ahorita siguen juntos y, o sea, hay mucho amor y todo, pero decía yo, hay cosas que deberían de poner por lo menos un límite. Y en mi caso, creo que si hubiera tenido un hijo o una hija, hubiera sido muy diferente la historia. O sea, probablemente yo no hubiera tomado las decisiones que tomé, ¿no? Entonces, eso me alivianó muchísimo porque en el momento en que, o sea, yo me acuerdo que yo le decía a mi psicóloga, es que yo tengo dos motores en mi vida. Uno es Marta se llamaba, bueno, se llama, y otro se llamaba Marta. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba así. Y el otro era yo, decía, o sea, construirme como yo realmente soy. Y en el momento que me quitaron uno, realmente a mí me dolía muchísimo. Hasta que me di cuenta que el motor más importante tenía que ser yo. Y es cuando exploté. O sea, no es que yo agradezca el divorcio, porque sí fue un momento muy difícil y es algo que no me hubiera gustado que pasara, pero fue la mejor decisión. Si no, yo no estaría justo aquí en este momento porque ni siquiera hubiera tomado stand-up, ni siquiera hubiera transicionado, no hubiera hecho muchas cosas que tuve que cambiar a partir de ese hecho. Que te truena, ¿no? Porque a mí lo que más me impacta es separarme de la persona con la que yo quería compartir la vida. Y que esa sea la mejor decisión que pude haber tomado, es muy impactante para mí decir, pero ¿cómo, no? Si todo mi mundo era estar con esa persona y me está yendo mucho mejor ahora. Y digo que, entonces, ahí me di cuenta que yo me sentía que era muy difícil de amar. Y no era muy difícil de amar. Simplemente no estaba en el lugar correcto. Yo dije, es mi culpa que no me amen. Y te acostumbras como papás separados. Te cuesta mucho llamar la atención y que te quieran, ¿no? Y decir, cuesta un chingo que te quieran. Y te das cuenta que no. Y dices, guau, te cambia todo. O sea, ahora yo estoy haciendo lo que quiero. Me fui a hacer más comedia. Y todo va de maravilla, pero estoy en un divorcio. Pero qué importante es detectar cuál sea la relación que tengas con otra persona, ya sea de matrimonio, de noviazgo, de amistad, familiar, etc. Qué importante es detectar las cosas que puedes mejorar en ti misma para justo, pues es que tiene lógica, ¿no? O sea, si mientras mejor tú estés, vas a estar con mejores personas. Y vas a hacer que te traten bien. O sea, vas a poner límites. 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 Pero qué importante este punto de yo sentía que no merecía que me quisieran. Entonces, es obvio que alguien que se siente así, es obvio que no va a estar con la mejor opción posible. Exacto, con la que te diga, va, ¿no? Cuando te digan, ok. A mí me pasaba mucho que de repente me retumbaba mucho en la cabeza que a mí me decía mi exesposo, ya no sé cómo decir, expareja. Hasta me siento mal de dormir en una cama matrimonial. Ay, qué cómico. Yo también me quedé en una cama matrimonial. Siento que estoy siendo una falsa. Pues yo como duermo en un catre no sé de qué están hablando. Así es bien. Yo ya no podría dormir en un individuo. Pero muchas, las cosas que a mí me retumbaban es que él me decía, oye, mis papás están juntos, ¿no? Entonces tú no sabes de amor porque tus papás se separaron. Y yo decía, tal vez, tal vez, no sé, ¿no? Pero empecé a ajustarme a un modo que no era yo, ¿sabes? Qué fuerte. Y te empezaron a decir la veleta porque tú no sabes amar. Sí, yo no sabes amar. Es como, es impactante que a mí me retumbaba mucho eso de que yo no sabía cómo era un matrimonio junto. Pero a la vez, creo que algo que me sirve y que le puede servir a alguien que se está divorciando, es que yo pensaba, el divorcio es muy duro porque lo pasas solo. Y como el matrimonio lo pasas junto, piensas que el divorcio lo vas a pasar junto, ¿no? Y yo de repente tengo muchos reproches de, ¿por qué no me estás ayudando en el divorcio, ¿no? ¿Por qué no te importa? Y dices, ¿por qué no? Porque ahí ya no existe nada. Que era como, no hemos pagado el internet. Sí. Era una sensación así, ¿no? De que esto nos toca a los dos. A mí, por ejemplo, ahí sí, lo hice pesivamente, pero yo enojada. No, hice muchas cosas mal, como dice Pam. O sea, en el momento de enojo, haces muchas cosas mal. Entonces dije, bueno, tú quieres divorciarte, tú vas a hacer todo. Tú vas a hacer, a mí nada más me llamas a firmar y yo firmo con mucho gusto, pero tú vas a pagar, tú vas, y sí, o sea, ella lo hizo, pero sí la dejé sola en ese momento, ¿no? Porque era tanto mi dolor. O sea, tú todavía que me dejas, ¿quieres que yo haga cosas? Sí. Bueno, ahora vamos a ver qué lo provoca. Pues, número uno, casarse. ¿No? Ese es como que pensé. Es que ese chiste ya me lo ganó Elisa. Ay, lo dijo al inicio. Lo estuve preparando desde hace meses. Y era él que iba a cerrar, ¿eh? O sea, era el chiste, con eso terminamos el programa. Hay muchas veces de subirse así ya. Ay, ya me quedó. Ay, ya no contaron lo que le pasa a muchos comediantes en Monterrey. Sí nos pasa. O cuando te presentan, ¿no? Que dicen un chiste tuyo. Y tú. Gracias. Ahí viene Elisa, ¿no? Y viene... Que le va a la América. Ay, ya es que ese es mi chiste, es para cerrar. Sí. Sí pasa. Existen diferentes causas. Entre ellas están las causas psicosociales y económicas, donde diversas investigaciones se han abocado a tratar de determinar cuáles podrían ser las variables que presentan un mayor riesgo de divorcio, aunque no necesariamente se puede presumir que son aquellas las causales directas de éste. Entre estos factores se pueden mencionar matrimonios a corta edad, pobreza, desempleo, bajo nivel educacional, convivencia con otra o la misma pareja antes del matrimonio, tener un hijo o hija antes del matrimonio, ya sea propio de la pareja o de alguno de los contrayentes, diferencias raciales, tener un historial de otros matrimonios y divorcio en la familia de origen. Otras investigaciones indican que una de las potenciales causas en el incremento de las tasas de divorcio ha sido el cambio de roles dentro del matrimonio, principalmente asociado a la incursión de las mujeres en el mercado laboral, gracias a recientes oportunidades en educación y empleo, en conjunto con políticas más activas de inclusión, indicándose que en muchos casos la relación entre un mayor número de horas dedicadas al trabajo y la probabilidad de divorcio es más fuerte en aquellas familias de ingresos medios y en las que el marido desaprueba el trabajo de la esposa, o bien en las que el marido trabaja menos horas que la esposa, haciendo que la interacción de pareja disminuya, especialmente en el caso de los primeros años del matrimonio. Por otro lado, y respecto a la independencia lograda por la mujer al acceder al mundo del trabajo, varias investigaciones aluden a la existencia de una débil relación con la probabilidad de divorcio. Causas bastante más raras, pero a veces no menos frecuentes, son el ronquido insoportable de uno de los cónyuges, falta de higiene personal, adicciones a distracciones, política, deportes o hobbies. Por deportes. Por deportes. Yo soy americanista, no podría andar con mi chiquito. Ay, que lo voy a cruzar su voz. Pero sí lo pueden meter como causante. Guau. Pero ¿cómo ven este análisis de que, pues sí, el lugar que ha tomado la mujer en la sociedad en cuanto al trabajo, que el hecho de que la mujer trabaje más que el hombre o gane más que el hombre, o incluso trabaje más horas no más que el hombre, pues puede ser uno de los motivos principales. Sí, porque al hombre siempre se le ha visto como el que tiene que ser el proveedor, ¿no? Entonces, si le estás quitando ese poder, y es una masculinidad frágil el decir estoy perdiendo ese poder porque no estás sumando poderes. Si están en pareja es porque tienen que sumar, no porque uno tiene que sobrellevar el peso. Claro, porque, o sea, una parte, por ejemplo, de mi divorcio fue que me estaba yendo bien. ¿Sabes? El que estaba teniendo buenas oportunidades y yo quería que me viera y de que, bebe, a ver, estoy triunfando y nunca me quería ir a ver. Nunca, en ningún momento importante. Entonces yo decía, algo está pasando aquí, ¿no? Si te estoy enseñando mis momentos importantes, ¿por qué no quieres estar aquí? Y era, uno, es que no tenemos que estar todo el tiempo juntos. Y yo, pues, no se trata de todo el tiempo, son momentos muy específicos, pero creo que sí tuvo que ver muy grande con que yo estuviera haciendo comedia también y que me empezara a ir, o sea, empezara yo a hacer lo que me gustaba. Pero qué fuerte, porque ahí se dedicaban, se dedicaban a lo mismo. Entonces, si a mí me pasa, por ejemplo, con amigos, ¿no? Este, con el chaparro, con Freddy, hemos tenido nuestros momentos donde, pues, mira, hemos estado así unos, todos hemos, los tres hemos tenido nuestro momento, ¿no? Este, digo, ni se diga Manuna, Hugo Blanquette, y son amigos también cercanos. Kikis es con quien, cero de eso, porque ella y yo, en ese sentido, somos relajados. Pero sí hay esta ondulación de a quién le va mejor y peor. Y es como una montaña rusa esta carrera, ¿no? De repente estás arriba, luego hasta abajo. Y nos ha pasado. Yo he notado ese ego de, de repente nos chingamos por ahí con un comentario o alguna cosita. Este, ahora no quiero pensar lo que significa justamente en un matrimonio. Y también el factor extra de el hombre con la educación. Claro, porque yo decía, mira, a mí, mi exesposo, yo decía, es una persona súper radical, ¿no? Va a entender cómo soy yo. Yo no soy una... A mí lo que me retoma mucho en la cabeza es que me decía que yo no era una mujer de casa, ¿sabes? Y yo decía, oh, vaya, pero el departamento es mío. Entonces, si es de casa, de departamento. Entonces, si es de departamento, no es de casa. Oye, yo no tengo departamento. Yo aquí rento, te decía, ella sí es mujer de departamento. Sí, es mujer de departamento. Yo decía, mujer de casa, yo entiendo la educación, ¿sabes? Entendía a mis exsuegros y todo lo que me decían que era como punto de, tengo que trapear, tengo que limpiar, ¿no? La mujer no tiene lista la casa. Y espero que hayas sabido hacer tortillas de harina y que se te inflaran, espero. Imagínate. Yo siempre me he sentido súper progre también, pero me di cuenta que, por ejemplo, la parte de ser sustento, sí la traía de mi formación, así cañón. Entonces, yo decía, bueno, yo pago la renta, yo pago esto. Y esa sobreprotección, realmente le hacía daño a ella porque no la estaba tampoco dejando ser y producir. Entonces, no era que yo la estuviera salvando y que la estuviera ayudando, así, ay, yo soy tan buen esposo, bueno, en ese entonces soy tan buen esposo, que mira cómo tengo a mi mujer. No, realmente la tengo oprimida porque no le estoy dando su lugar y eso es bien difícil. Sí, y es bien importante. Y hasta que yo no estoy del otro lado ya no pude entender muchas cosas. Y es bien importante cachar esto desde el inicio, ¿no? Pensarlo cuando te vayas a casar o si es que quieres o estás en un matrimonio, pensar que te está gustando ese matrimonio, ¿no? Yo de repente me ponía a pensar y decía, a mí siempre me presentaban cuando veíamos en Monterrey como, ay, mira, pues sí, ando con ella, me casé con ella, nunca me imaginé que me iba a casar con ella, ¿no? Pero, pues, no sé, y yo decía, oye, a ver. Así te presentaban, ¿verdad? Nunca lo imaginamos y yo era como... O sea, yo ni por aquí, o sea. Ni por aquí, entonces como obviamente tenía amigas que eran Luna Bella, ¿no? Y personas así, pues yo me sentía la mujer más horrible del universo, ¿no? Decía yo, ay, no, pues entonces no soy nada de lo que quiere. Y pasé muchos años permitiendo, sin el límite, decirle, oye, no te pases de lanza. No te pases de chorizo. Ajá, ¿quieres estar o no conmigo? Digo, no es como que tú tampoco, tú tampoco eres Luna Bella, ¿eh? Pero ahí también hay cositas como de controlcito, ¿no? Sí, psicológico. No te me muevas de aquí del huacal. Ay, qué fuerte. Es violencia psicológica. Sí, sí lo es. De hecho, a mi mamá, por ejemplo, digo, papá no fue así como el mejor proveedor, ¿no? Pero ya sabes, pues candil de la calle oscuridad de tu casa, ¿no? Entonces de que de repente mi mamá, ay, compré este libro, ¿no? Lo quiero leer, ¿no? Y de repente llegaba a la casa y mi libro, ah, es que vino fulanito y me dijo que qué bonito libro y se lo regalé, ¿no? Eso llevó hasta, incluso una vez sucediera, con un refrigerador, ¿no? ¡No! Cuando mis hermanas estaban en edad de, estaban chiquitas. Y mi mamá, y el refri, es que fulanito se le descompuso el suyo. Oye, cabrón, tienes dos hijas aquí en la casa, ¿no? Entonces, ese tipo de reacciones y cositas, y, pero no creo yo que haya habido como violencia de ningún tipo, nunca hubo ese, ni con nosotros. O sea, mi papá nunca nos puso una mano encima, y, pero yo ya como adulto entiendo que, pues, los dos tuvieron su historia, tuvieron su pasado, y es consecuencia también. Pero en su momento, lo que vivieron como divorcio, que no estuvo tan hardcore tampoco, pero sí había como cierta agresión. Y es que es parte del proceso de la vida. O sea, por ejemplo, consigues tu trabajo, el que tanto buscaste el ideal, y después de tres años dices, ¿sabes qué? Ya no es lo que yo buscaba, ¿no? Y nadie te dice nada, si dices, ya no voy a hacer, pues ya no voy a trabajar en una oficina y voy a poner mi agencia, ¿no? O si ahorita yo digo, ya no quiero trabajar haciendo stand-up y vuelvo a una oficina, no pasa nada. ¿Por qué tiene que ser así, tan fuerte? Tan drástico, ¿no? Tan drástico, y creo que la mayor cantidad de los problemas es por eso, porque te dicen que tiene que ser para siempre. Pero si tuviera que ser para siempre, no existirían los divorcios, ¿no? Claro. O sea, es que hay que abrir la posibilidad al cambio, ¿no? Y desde que te casas, a ver que probablemente no es para siempre. Claro. ¿Cuál es el fin con el que te estás casando? Porque si es amor, no necesitas casarte, perdón, ¿no? O sea, puedes estar con esa persona toda la vida y nadie te va a decir nada. Sí, cierto. Bueno, sí te dicen. Sí te dicen de cosas. Les voy a leer algunas estadísticas rápidas. Dice acá, es cierto que la tasa de divorcios en Latinoamérica está aumentando en casi todos los países. Sin embargo, ese aumento es más exagerado, por ejemplo, en el continente europeo. Según Business Insider, las tasas de divorcio más altas son las de los países europeos. Me encanta que me eches porras como si la gente me vaya a creer que pronuncio bien. Según, en España el 61%, dice acá, las tasas de divorcio son estas. En España el 61%, en Portugal 68%, en la República Checa 66% y Hungría 67%. Pero Bélgica se lleva la palma por una tasa del 70%. Porque se pasan de belga. Un chiste ahí que les voy a dejar. En cuanto a Latinoamérica, el país con menos divorcios de todo el mundo es Chile, 3%. Pues es que dicen que si es Chile, es bueno. Es que ahí sí, ¿no? Por eso. Mientras que en Ecuador el porcentaje de divorcios llega al 20%, en Guatemala al 5%, en México 15%, en Panamá al 27%, en Brasil 21% y en Venezuela 27%. Que, ojo, no quiere, ¿cómo estamos leyendo cifras? Y automáticamente es, ah, en México está abajo, bravo México. Pero es inversamente proporcional si nos damos cuenta con el desarrollo del país. Exactamente. Entonces, más bien tiene que ver con qué tantos prejuicios hay en nuestro país para divorciarse sin que te la hagan de pedo. O sea, mi mamá cuando se separó de mi papá, que ella fue la que le pidió que se fuera de la casa, la familia de mi mamá, algunas tías de ella, me acuerdo que el comentario era, ay, es que Sonia está dejada del marido. Así se decía, ¿no? Así se dice. Dejada del marido, cuando mi mamá fue la que tomó la decisión. Entonces, ¿cuántas personas en nuestro país quieren divorciarse y no lo hacen por los prejuicios principalmente mujeres? O no pueden incluso, ¿no? O sea, ¿cuántas, como decías hace ratito, en un pueblito de Durango, ¿cuántas mujeres no darían todo por poder divorciarse o por ni siquiera casarse con esa persona, no? Ni siquiera casarse, sí, cierto. Y luego ya tienen hijos, ya no hay manera. Sí, ¿no? Qué fuerte. Pues bien, ahora una serie de curiosas estadísticas sobre el divorcio. Si no sonreían sus fotos de niño, usted tiene cinco veces más probabilidades de acabar divorciándose. Sí. Si usted se casó antes de los 18, su matrimonio tiene un 48% de posibilidades de acabar en divorcio. Si uno de los cónyuges desea tener un hijo más que su pareja, las posibilidades de divorcio aumentan al doble. Si los niveles de testosterona basal del marido son más altos de lo normal, el matrimonio tiene un 43% de posibilidades de acabar de separación. Esa es otra, o sea, estamos empezando a conocer realmente todo nuestro espectro sexual. Sí. Y hay gente que es asexual, ¿no? O hay gente que tiene líbido bajo y eso no significa que no quieras estar con esa persona. Claro. Pero tenemos también esa cuestión de que el hombre tiene que cumplirle siempre a la mujer, ¿no? Y si no, pues que realmente no vales como hombre. Entonces, la mujer tal vez tampoco tiene esa necesidad, pero dice, socialmente todas mis amigas dicen, ¡ay, cogemos diario! Y a mí hace un mes que no me toca. Y se mete en unas ideas súper densas cuando no es así. Que también siento que no tenemos tan, no expresamos tanto nuestra sexualidad como pudiéramos, ¿no? Sí, claro. Y todos los tabus que hay. O sea, ¿cuántas personas no habrá que son bisexuales o que justo son asexuales o que simplemente, o sea, pero como la pareja automáticamente lo traduce en ya no le gusto, ya valió madres, ya se acabó este pedo, ¿no? Entonces, lo importante es conocernos cada vez más y seguramente eso podrá hacer que estemos más cómodos o cómodas con nuestra pareja, lo cual no quiere decir que el divorcio no siga siendo una opción. Claro. Pero en nuestro país, pues sí, es un tabú, por eso hay solo un 15%. Claro, aparte cuando te casas, a mí me hicieron una junta y te dicen, oye, por favor, hazlo sin que te divorcies, porque la estadística no sirve, ¿no? Así, si te vas a casar es porque te vas a casar para siempre. Ay, Dios. Y tú dices, ay, bueno, pues sí. Y sacaron un Excel y unas gráficas, no lo dudo. Pusimos nuestro sello, todo. Si convivió con una pareja y finalmente se casó con otra, las posibilidades de divorcio aumentan al doble. Si su hijo murió tras la vigésima semana de gestación en el parto o poco después, las opciones de divorcio aumentan en un 40%. Si la mujer está diagnosticada con cáncer o esclerosis múltiple, el matrimonio tiene seis veces más posibilidades de acabar en separación que cuando el enfermo es él. Qué horrible. Lo dijo Pati Vazelis en el episodio de cáncer, de que un alto porcentaje, creo que ocho de cada diez matrimonios, el marido se va cuando la mujer tiene cáncer, ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. El cincuenta por ciento de los divorcios es la mitad. Ah, qué rápido. Y te lo iba a ganar. Ya iba, ya iba, ya iba. De hecho, lo tenía para el cierre, pero dijo, no, lo tiro ahorita antes de que... Antes de que, Rob. ¡Ay, no hables más! Se va a caer el programa en este momento. Les voy a leer como que los... Ocho de cada diez gatos prefieren whisky. Sí, ocho de cada diez gatos prefieren whisky. No hablan. No hablan. Del cincuenta por ciento de los gatos no tosen. Así ya nada más. Aquí están las causas del divorcio en México. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la tasa de divorcios en México aumentó casi cuatro veces desde 1986. Aunque la causa más común es el mutuo consentimiento, otra de las causas más comunes son el abandono del hogar, la violencia intrafamiliar y el adulterio o infidelidad sexual. Las principales causas del divorcio en México son las siguientes. Uno, abandono del hogar. Que la pareja se vaya de tres a seis meses del hogar de manera injustificada es uno de los motivos de divorcio. Violencia intrafamiliar. La violencia en la pareja es otra de las causas por las que los mexicanos se divorcian. Adulterio o infidelidad sexual. Ser infiel es otra de las causas por las que más mexicanos se divorcian. Sin embargo, la tendencia por esta causa ha disminuido desde 1986 cuando se registraron doscientos noventa y tres divorcios por adulterio, mientras que en mil novecientos noventa y seis hubo trescientos noventa y dos. Por eso. Entonces aumentó, ¿no? Aumentó. Sí. Yo creo que también, más bien, siempre ha habido la misma cantidad de esos sucesos, nada más que ahora ya están registrados y mucha gente ya también está poniendo esos límites. Claro, ahora los señores antes de que, ay, antes no me decían nada, ¿no? Ay, cómo han cambiado. Ay, ahora porque les doy un cachetadón, ya se quiere ir. Ay, antes con un cachetadón ya se estaba quieta, ¿ahorita qué? Ahorita ya no se puede hacer nada, nada les parece, es la generación de cristal. Dice acá también que el año con más divorcios causados por infidelidad fue dos mil tres con quinientos ochenta y nueve registros. Hay otra causa que es propuesta de prostitución. De acuerdo con el capítulo diez del Código Civil Federal del divorcio, esta es una de las causas de divorcio cuando el marido le proponga a su esposa prostituirse o cuando lo haya hecho de manera directa o indirecta al recibir dinero a cambio de permitir que alguien más tenga relaciones sexuales con su pareja. Qué fuerte. Yo me pensé que ibas a decir, en el capítulo de La Rosa de Guadalupe. En este capítulo. ¿Qué onda con eso? O sea, yo estoy súper a favor de la prostitución, ¿no? O sea, cada quien renta la parte del cuerpo que quiera, ¿no? Pero siempre y cuando sea porque es su iniciativa, ¿no? O sea, yo quiero hacerlo porque necesito dinero y si los dos están de acuerdo está chido. Pero yo creo que la mayor parte es prácticamente trata de blancas, ¿no? Sí, tal cual, les trata de blancas. Acá hay otra causa. Fecundación asistida sin consentimiento del cónyuge. Un motivo que se creería solo pasa en las telenovelas ocasionó que en 2015 siete parejas se divorciaran por este motivo. Otro motivo es uso de métodos de esterilización sin consentimiento del cónyuge. Aunque suena a otra razón sacada de una serie de televisión, el Inegi no ha registrado ningún divorcio por esta causa. Enfermedad crónica o incurable. La impotencia o esterilidad incurable, el Código Civil Federal establece que padecer sífilis, tuberculosis o cualquiera otra enfermedad crónica o incurable que sea además contagiosa o hereditaria. Y la impotencia incurable que sobrevenga después del celebrado el matrimonio será causante de divorcio. Ay, pues qué bueno que no tengo nada de eso. Ni esposo tampoco. Yo creo que a lo que teníamos que llegar es que no existan las causales de divorcio y que la única causa es me quiero divorciar y te vayas madres porque no quiero estar con esta persona. Porque te tengo que explicar, ¿no? Ajá, o sea... Este, pretextos para divorciarse. ¿Qué pretextos? Fíjate que este... Pues es que ya me di cuenta que no te gusta tanto Mario Party. Claro. Y a mí sí me gusta. O a mí sí me gusta. Tú eliges Aguario y la verdad es que... Y es un conflicto porque yo también quiero Aguario y entonces este... ¿Cómo le hacemos? Así me pasaba. Yo quería el mismo vestido que mi ex. Claro. Y me dijo, oye, espérate. Oye, un momento. ¿Por qué se te ve mejor que a mí? Óyeme. Tenemos acá otros comentarios del público. Dice Carlos Saucedo, alumno de Casa Peñavera. Dice, me divorcié hace nueve años y para mí fue un proceso bastante tranquilo. El día de la audiencia, saliendo del juzgado, nos fuimos caminando juntos rumbo a nuestros autos, platicando como mucho tiempo antes no había sucedido. En mi caso fue un proceso sanador. Mi duelo lo viví previo a tomar la decisión de divorciarme. Al día de hoy, no soy amigo de mi ex, pero tenemos una relación muy cordial donde nuestros hijos nos ven convivir en paz. Ay, qué bueno. Yo me fui a desayunar también. Terminamos, firmamos y nos fuimos a desayunar y a platicar. Y ahorita comimos muy bien. Oye, estuvo ayer en el show. Ay, qué bueno. Acá nos dice otro anónimo. Nos dice, estuve casado dos años. Esta persona que nos escribe como anónimo, él es gay y estuvo casado con otro hombre dos años. Al final ya no había sexo y me di cuenta que ya éramos más roomies que pareja. Decidí hablar con él. El resultado fue que habíamos vivido una mentira porque él trataba todo el tiempo de satisfacerme y eso no es real. Concluyó cuando le dije que debíamos aceptarnos como éramos y él dijo que no y acabó en divorcio. Yo soy gestor del trámite de matrimonio LGBT y casi no veo divorcios afortunadamente. Porque no hay matrimonio. Porque casi no hay matrimonio. Sí, pues así es. Dice por acá, con mi nombre dice Rosita Bebé. En este momento estoy separándome de mi marido. Nada agradable. Estoy, está muy molesto porque quiero que ya se vaya de la casa y no quiere. Se le pasa diciéndome todo lo malo que tengo y sigue aquí. Ay, es que qué haces ahí también tú. Si ya no estás a gusto. Ya, sácalo. Sí, que ahí también hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tal vez ella no tiene a dónde ir, ¿no? Claro. Y eso también es complicado. No, digo él, que se vaya. Ajá, sí. No, que se vaya él, sí. Pero también siente que sí. Que uno maneja, o sea, cuando estás en matrimonio y sabes que se va a acabar. Ay, tal vez. Y yo, se caía todo y las paredes. No, no pasa nada. Ya ves, ya no soy la única. Estás bien violenta, ¿no? Yo no soy, ¿eh? Yo no fui. Yo soy la víctima. Yo no fui. No, pero siento que cuando te separas o cuando sabes que te vas a separar, pasas por este proceso en el que no puedes tomar la decisión. Yo no podía tomar la decisión. Yo sabía cinco meses antes que tenía que tomarla, pero no quería ser yo. Sí, la vemos. Y estaba esperando a ver quién la tomaba, ¿no? Entonces estamos así como que, a ver tú. Un detonante, ¿no? Sí. Como el meme de que le estaban con la pistola a las dos señoras, así, a ver quién se mueve primero. A ver, ¿y tú? No voy a tener que ser yo, pues voy a ser el villano, va. Ay, qué fuerte. Acá me dice con nombre, y el nombre es Kit Kat de té verde. Ay, pues qué, cuánto valor. Dice acá, a los 27 ya llevaba dos divorcios. La verdad, yo estaba súper inmadura. Llevo 10 años sin volver a casarme y todo chido. Me llevo bien con los exes por los niños. Ahora, porque en su momento nos llevábamos de la chingada, pero cada quien ha encontrado su camino o pareja. Tomar terapia ayuda un chingo, pero el estigma de ser divorciada siento que me impide encontrar pareja de nuevo. O igual no busco bien. O les estás contando, ¿no? O sea, ya si cierras ese ciclo, dices, estoy soltera. Luego no nos pasa que cuando vamos a terapia, a todo mundo le platicamos cosas como a la terapeuta. Sí, claro. Y de repente es como, y creo que no debe decir esto. Dentro de este asunto de querer ser muy honestos, de repente decimos verdadazos. Y dices, ay, qué fuerte. Como yo ahorita que la cagué. Oh, ya se había olvidado. Ahorita se quita, te decía. Ahorita lo colamos. Dice acá Luz. Mis papás no se han divorciado ya que por haberse casado por bienes mancomunados, mi mamá considera injusto cederle la mitad de lo que ella ha trabajado mientras mi papá se la pasó perdiendo su sueldo debido a su alcoholismo. Viven en la misma casa, ahora solos, pero no se hablan. Así han pasado más de 20 años. Haber tenido padres divorciados durante mi niñez hubiera sido mejor que todo esto. Este asunto de ya se acabó, nos tenemos que separar, pero no es justo la separación de bienes, entonces sigamos los dos en los mismos bienes, viviendo juntos, pero no hablarnos. ¿Cómo convives con alguien que no le hablas? Sí, está rudo. Está cañón. Yo hace poco escuché una historia, alguien me comentaba que cuando se divorciaron sus papás, el papá compró una casa enfrente para que pudiera estar, entonces era así que por tiempos, ¿no? O sea, te toca comer aquí, pero ir al baño allá enfrente, no, no es cierto, pero... Es que este papel no me gustaba. En esta casa no vas a cagar lo que comiste. Así es. Ah, comiste allá, pues vete allá. Sí, vete por allá. Ah, ya querías comer allá, ándale, vayas a cagar allá. Pero que para que fuera, o sea, para él mucho más suave todo, que así le hicieron, entonces que quieres ver a tu papá, crúzate la calle, no pasa nada. Eso ya es mucho consentimiento para los niños, ¿no? Mucho consentirlos. Oye, también, ya que no sean payasos. También. Que tome su camión. Digo, la gente pensará, es que no me separo por los niños, pero volvemos al punto, le vas a hacer un bien. Sí, es más daño muchas veces. ¿Para qué quieres que los niños crezcan en un ambiente donde están aprendiendo cosas que van a replicar, seguramente, mejor que aprendan que si no puedes estar con alguien, pues no estás y tienes tu libertad? También siento que es como un pretexto, ¿sabes? Es un pretexto que se pone uno de hasta que pase esto, voy a hacerlo. Yo así fui con límites hasta que llegué a mi divorcio. Yo siento que rompí la maldición familiar porque en mi familia todas se han quedado con alguien que no quieren. Entonces dije, tengo que romper este hechizo, pero me costó un montón y me ponía pretextos. Yo decía, no, luego va a estar mejor, ¿no? Sí, siempre esperas que... ¿Por qué cuando dijo romper un hechizo, pam, me la imaginé tal cual poniendo unas cruces de azúcar en las esquinas con canela y un gato muerto y una gallina sin cabeza? No sé. No sé. Siento que sí te vi. Sí. Te vi. Vamos a romper este hechizo con su albahaca y todo. Y que gran parte de también lo que decíamos de no querer tomar la decisión es por el miedo a quedarnos solas o solos, ¿no? O sea... Sí, claro. Todo el tiempo. Por todo lo que nos han inculcado, ¿no? De que a fuerza tienes que estar con alguien y no es así, ¿no? O sea, y cuando realmente pasas por un proceso de divorcio, abres los ojos de muchas cosas. Te das cuenta de muchas cosas de, oye, necesariamente no es esto. O sea, yo ya había cumplido el checklist, ¿no? Sí. De, ay, crezco, estudio, me caso, tengo un trabajo estable. Y de repente dices, no, nada, eso me está haciendo feliz. ¿Por qué lo tengo que seguir replicando? Pero es el proceso más difícil porque socialmente todo, desde chiquitos nos enseñan a que tenemos que estar con alguien para ser felices. Y estar de la forma que esperan que estemos. Sí. También, qué fuerte. Pues bueno, acá hay una pregunta que vamos a responder. ¿Cómo te está afectando el divorcio? Según la psicóloga Silvia Rusek, cualquier divorcio es difícil y doloroso para los dos miembros de la pareja. No importa quién lo pide y quién lo hace. Aún para la persona que lo pide, porque han sido víctima de violencia física o emocional, es un proceso que deja huellas profundas. Pero cuando el matrimonio era bueno y estable, es aún más difícil porque los buenos recuerdos superan a los malos y porque la reacción de la familia y amigos es de incredulidad. Y por lo tanto, pueden ser poco apoyadores. Un divorcio afecta todas las áreas de la vida de la persona. A nivel personal, el divorcio afecta nuestra autoestima. La persona, ya sea hombre o mujer, se siente rechazada y o fracasada. Se siente culpable por no haber podido establecer una mejor relación o haber evitado el divorcio. Al sentirse así, se califica como mala, tonta o incompetente, lo cual daña su autoestima, identidad personal y familiar. Parte de nuestra autoimagen es el rol que hemos jugado durante los años y con el divorcio dejamos de ser esposa o esposo y perdemos la identidad de la familia unida. Si estos papeles o roles eran importantes para nosotros y nos identificábamos como ellos, al perderlos sentimos que perdemos una parte de nuestra personalidad. O sea, no es lo que estás viviendo, es mi personalidad se ve afectada también. Afecta la forma de ver el mundo y nuestro futuro. Cuando el miedo, la angustia, enojo o la depresión son una constante en nuestra vida diaria, nuestros pensamientos son negativos, extremistas, rígidos y o depresivos. Este tipo de pensamientos hace que veamos nuestro presente y nuestro futuro a través de lentes que oscurecen y distorsionan todo lo que nos rodea. ¿Les hace sentido esto? Sí, sí. Y sobre todo también, por ejemplo, yo creo que actualmente tenemos más información para poder tomar decisiones, pero también tenemos muchas cosas que nos generan esos recuerdos de los que tú hablas ahí, ¿no? O sea, ¿cuántas personas documentan momentos tristes? Entonces te sale en Facebook, te sale el recuerdo de cuando te fuiste de viaje, pero nunca te sale el recuerdo de cuando te peleaste, ¿sabes? Entonces hay que luchar contra eso porque, como dices, vas desvirtuando tanto todos los momentos que nada más te vas creando un personaje de lo que eran y no de lo que realmente sucedió. Y entonces eres como de, se fue mi media naranja, entonces estoy incompleta. No, tú ya eras una persona completa sin necesidad de alguien más, pero vas desvirtuándolo por todo lo que vas generando, esos recuerdos. O este asunto de que incluso, como es tu último recuerdo cercano de cariño y de compañía y de complicidad, pero no es lo mismo que... O sea, no es a la persona a veces a la que extrañas. Es como te sentías con la persona. Claro, aparte la costumbre, o sea, sí es la costumbre, ¿no? Es decir, yo de repente siento que ya no extraño nada que yo quiera mantener, pero sí extraño esto de llegar a mi casa y haber cumplido algo que me gustaba mucho y platicarlo, ¿sabes? Llegar a decirte, oye, ¿qué crees que me pasó esto? Y llego y ya no hay nadie, ¿no? A mí me pasó hace poco que todavía tengo estas reacciones de, me preparo un café y preparo dos. ¡Qué fuerte! Y una vez fui al cuarto y llegué y dije, no, espérate. ¿A quién me voy a dar este café? Y dices, me preparo un churro y preparo dos, decías también. Así, muy casual. Ay, ¿cómo soy? Y no también como comediantes es súper difícil porque de repente estás en un lugar con 500 personas, ¿no? Llegas a casa y es un silencio total. Y es como de, ay, ¿con quién ahora platico eso? Esa parte también me parece súper fuerte. Oye, y decías, extraño llegar a la casa y contarle a alguien lo bien que me fue, pero sí me te lo celebraba. Sí, 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 extraño que me ignoren. Me enseño que llegar a la casa y decir muy emocionada, me fue increíble y que me ignoren. Yo llego a mi casa y les digo a mis gatos, ¿cómo están esta noche? Sí, ellos, oh, ya lo escuché. Igual que el público, ¿verdad? Nadie me... Pero a mí sí me causó este impacto de que sí veo las cosas, o sea, diferentes. Sí veo, me resulta muy impactante porque hubo un momento en mi vida que recuerdo muy bien, que yo me acuerdo que lo estaba viendo en los tiempos que empezamos y que todo estaba muy bien. Y lo vi y dije, ay, ¿qué voy a hacer si me faltas? ¿No? De que te quiero tanto, tanto. ¿Y ahora? ¿Tú te quedaste en el mismo departamento donde estabas? Sí, porque pues ahí vivían. Es que ese también es otro tema. O sea, a mí también me costó mucho trabajo porque el departamento estuve con ella casi dos años y cada rincón también había cosas. Yo le decía, para ti tal vez es fácil porque no te lo estás recordando cada segundo, pero tú abres para sacar las cucharas y dices, ay, estas cucharas las fui a comprar. Ay, me acuerdo cuando hacíamos cucharitas. Lo dice, ay, esas tijeras. Me acuerdo cuando hicimos un vestido. Así que era otra cosa que no era. Mira, acá vienen otras cosas que también afectan en lo del divorcio. A nivel emocional, cualquier persona que se divorcia atraviesa por sentimientos muy intensos y encontrados. Una sola emoción puede durar días o semanas o pueden cambiar constantemente en un mismo día. Esta situación se da aún en las personas que toman la decisión de divorciarse, ya sea por violencia intrafamiliar, infidelidad en la pareja o por un nuevo amor en su vida. Sin embargo, cuando el divorcio es el resultado de largas crisis y conflictos o cuando la persona no quiere el divorcio, las emociones son más intensas y desgastantes. Entre las emociones más frecuentes encontramos tristeza o depresión por la relación que se ha terminado y las diferentes pérdidas que involucra el divorcio, sueños, expectativas, identidad, amigos, etc. También enojo con uno mismo y hacia la pareja al culparla de la ruptura y del daño que ha causado a la familia. Culpa, deseos de venganza, alivio, confusión, ambivalencia, temor y preocupación respecto al futuro. Inseguridad respecto a la posibilidad de reconstruir una nueva vida, sentimientos de fracaso por no haber podido evitar los problemas o salvar, entre comillas, el matrimonio, miedo a la soledad y o a tomar decisiones equivocadas, remordimiento, sobre todo por el dolor causado a otras personas, en el caso de hijos, padres, etc. A nivel parental, los padres, tanto el hombre como la mujer, pueden sentir que cuando los hijos están con ellos, tienen que cubrir tanto el rol de la madre como el del padre. Esto puede generarles mayor tensión. A mi mamá sí le... Yo sí noté a mi mamá como que ella de que te voy a meter a los Boy Scouts y yo, mejor macrame. Mejor yo voy a bailar contigo, mamá. Enséñame a peinarle. Eso se me va a dejar mucho trabajo. Yo voy a bailar contigo. Y sí, un tiempo nos puso clases de baile. Ah, ¿sí? Pero yo me acuerdo que mi mamá, cuando papá se fue de la casa, mi mamá de que clases de baile y clases de guitarra y que te voy a meter a los Boy Scouts. O sea, era ese asunto de quiero confirmar que estoy educando bien a mí. Claro, quiero hacerlo de dos. Quiero hacerlo de dos. Exactamente. Que Domana siempre lo hizo. Sí. Y aparte de todo eso, también un tema de ego, ¿no? Sí, también. Va por la mía. Ajá. Para que veas que quien estaba mal no era yo. ¡Claro! No solo para quedar claro que no siento culpa porque a mi hijo le estoy dando todo lo que... Estas dos partes, ¿no? La figura paterna y materna. Pero también voy a demostrarle a todos los que están viendo, a todas las que están viendo tías, primas, toda la sociedad, que hice una buena decisión. Tomé una buena decisión al alejarme de esa persona. Tienen que responsabilizarse de decisiones y aspectos de la disciplina de los hijos que pueden ser nuevos y difíciles de llevar a cabo. Pueden verse manipulados por los hijos o sentir el temor de que estos no quieren estar con ellos. También hay hijos, hijas muy cabronas que dicen, ah, sí, se separaron, se siente culpable. Me siento tan mal. Como tú decías, dos navidades. Dos navidades. Dos navidades. Tienen que aceptar decisiones y conductas de la expareja con las que no están de acuerdo pero en las que ya no toman, ya no deben ser tomadas en cuenta. Tienen que tener muy presente que el divorcio acaba con la relación como pareja pero el contacto entre ambos y la toma de decisiones relacionadas con los hijos continúa. En el aspecto económico, un divorcio generalmente implica cambios económicos importantes. Cada uno de los miembros de la pareja va a tener los gastos propios de casa, comida, etc., además del mantenimiento de los hijos. Si la mujer no trabaja, va a depender de lo que le dé el marido y posiblemente de un sueldo que tiene que aprender a administrar. Si el marido no le da suficiente para cubrir sus gastos o si su sueldo es insuficiente, la mujer tiene que aprender a privarse de muchas cosas, incluso de algunas necesarias. Cuando el hombre cumple todos los gastos de los hijos y le pasa pensión a la mujer, sus gastos aumentan de manera considerable y no siempre tiene ingresos suficientes para vivir desahogadamente. A nivel familiar, un divorcio afecta a todos los miembros de la familia cercana en mayor o menor grado. Los problemas con los hijos pueden surgir por diferentes motivos. Reaccionan agresivamente contra alguno de los padres, contra ambos o ante sus amigos y maestros. Se pueden deprimir, bajar su rendimiento escolar, presentar problemas de conducta importantes. Si existía una buena relación con la familia política, muy probablemente dicha relación se termina o cambia. Con la familia de origen pueden surgir problemas por diferentes motivos. No dan el apoyo que la persona que se está divorciando espera. Los padres o hermanos, sobre todo en el caso de la mujer, interfieren demasiado en las decisiones que se tienen que tomar. Intervienen directamente en la educación de los nietos o sobrinos aún en contra de los propios padres. Y por último, en el aspecto social, se reduce la cantidad de amigos o cambia la relación con ellos, ya que la persona deja de participar en muchas de las actividades de pareja que su grupo realiza. En ocasiones, algunos amigos toman partido, lo que genera tensión o sentimientos de rechazo. Los amigos pueden querer involucrarse demasiado, aconsejar o incluso presionar sobre lo que la persona que se está divorciando debe hacer o sentir. La familia, los amigos, los hijos, todo mundo se mete. ¿Qué onda con eso? A mí hasta, o sea, amigos que conoció ella por mí me borraron de redes sociales, ¿no? O sea, digo, a ver, yo tengo a su familia, ella tiene a la mía, nunca hubo un tema público de problemas y aún así lo toman. O sea, y no era el mismo círculo social exacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita pensando en Pam, qué difícil es porque todo mundo anda opinando, ¿no? Todo mundo opina, aparte siento que, por ejemplo, yo no sé cómo sentirme. O sea, mi relación sí terminó muy violentamente y muy horrible. Entonces, de repente yo digo, y yo en Pamela, digo, ay, ¿por qué le hablan si saben que me hizo tanto daño en víctima? Y después digo, bueno, pero es que no es mi problema. O sea, yo no puedo controlar lo que mis amigos hagan, ni puedo hacer nada, pero luego digo, ¿por qué pasa? ¿No? Sí me quedo pensando como el, ay. Pero sí está ese sentimiento de, ay, que no le hable. Porque, ¿de quién eres amigo? ¿De quién eres amiga? ¿No? Que en tu caso, bueno, yo sí lo veo desde una óptica feminista hacia ti de sororidad también por todo esto que está sucediendo, ¿no? Pero hay veces que, o sea, en otros casos que dices, a ver, a ti te vale cómo está y estás tomando ventaja. O, por ejemplo, había amigas mías que igual tomaron partido y en lugar de, o sea, de, perdón. Es que se me vino... ¿Te estás disculpando ante mí de cómo te atrabaste? ¿Es en serio, Melissa? Por ejemplo, una amiga se iba a casar, ¿no? Y entonces, este, me dice, es que no sé si invitarte a la boda porque también la invité a ella. Y es como de, no pasa nada. O sea, invítala y me decía, pero es que no quiero que se arme una bronca y no voy a ir a amar bronca. Si no has visto que arme bronca en ningún lado, ¿por qué lo voy a hacer ahí? Entonces, como que se hacen también muchas ideas ahí en sus chaquetas mentales. Sí, o sea, te está invitando a una boda donde va a estar ella en una orgía, ¿no? Sí, oye, pues mira, ya nos conocemos. Vamos a ir, no sé si invitarte al Club Swinger. Y sí, sí, no importa, ella en una esquina y yo en la otra, no pasa nada. Nada más nos mandamos un beso a lo lejos. Así, un guiño. Oye, qué perverso, un guiño, ¿eh? A lo lejos en una orgía con tu ex. Oye, qué fuerte, ¿no? Es una película. Yo creo que se cerraría muy cabrón en algún ciclo. Así como que empiece con el matrimonio y terminen ellos en un Club Swinger. Pero que intermedio haya muchas peleas. Sí, mucho pleito, mucho pleito. Pero que el problema principal del matrimonio haya sido que una quería abrir la relación y el otro no. Y entonces al final hay un guiño y entonces el espectador dice, van a regresar y van a tener y se acaba y se van en un convertible y la puesta del sol. Creo que he visto mucho Tarantino. También hubo mucha gente que estuvo esperando a que yo cortara con ella para empezar a hablar. Para invitar a la orgía. Exacto. Para invitarla a la orgía, si no, estaría bien. Pero lo chistoso es que con ella yo siempre estuve en muy buena relación. Entonces ella me decía, mira, este me estaba hablando, este ya me invitó a salir, este, aquel. Y yo decía, bueno, ¿tú quieres? No, con este no, con este no, con este no. Pero como que la gente creía como que estaba manipulándonos y por otro lado me decían a mí, ¿no? De, no, 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 es que Marta, la verdad es que se portó muy mal contigo, no sé qué, y yo, ya sé que la estás invitando a salir, güey, o sea. Híjole hijos de la chingada. Pero eso también te quita una venda del ojo. A mí me tocó que, dice que amigos invitaban a mi ex, con quien yo andaba, con quien andaba, ¿cómo son? Sí, son así. Ay, eso son bien, lo que iba a decir, mejor me lo guardo. Aquí algunas curiosidades matrimonio, así que si tu matrimonio ha superado esa cifra, puedes estar tranquilo, ahí sí de todo, ¿no? De hecho, lo más habitual es que divorciarse entre los cuatro y ocho años después de la boda, ¿no? Y hay gente que se divorcia el día siguiente también. Sí, Britney. Britney decías. Muy bien. Si uno de los miembros de la pareja fuma y el otro no, las posibilidades de que se terminen divorciando es un 75% más alta. Claro. Las parejas que solo tienen niñas tienen un 5% más de posibilidades de divorciarse. En cambio, si la pareja tiene hijos, es más probable que superen cualquier crisis sin problema. ¿Machismo? ¿Quién sabe? Wow. En la iglesia católica no existe el divorcio, así que si una pareja quiere disolver su matrimonio, deberá pedir la nulidad eclesiástica. El caso es juzgado por un tribunal especial y debe alegarse y demostrarse causas muy concretas, como razones psicológicas, incapacidad para ser consentido el matrimonio, o sea, tener hijos, error en la imagen que se tenía de la otra persona, etcétera. Así se consigue que ambos contrayentes puedan volver a casarse por la iglesia. Las estadísticas dicen que cuando más dinero se invierte en la celebración de la boda, más opciones hay de que el matrimonio acabe en fracaso. Con razón, con razón, yo invertí una de la nota. Ay, qué risa me da, porque me encanta que gasten un chingo en las bodas, se me hace innecesario. O sea, yo no me arrepiento porque fue un eventazo y la verdad la pasé increíble, o sea, lo único que me faltó es que yo llevara el vestido. Pero es la razón por la que sí me volvería a casar. Para tú llevar el vestido. Para yo llevar el vestido. Pero sí, es innecesario. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba yendo a buscar lugares para casarnos, nos invitaron a una boda muestra y llegamos y la organizadora con la que ya íbamos a trabajar no nos respondía el teléfono. Le dije, ay, si desde ahorita no nos está respondiendo el teléfono, ¿cómo va a ser? Pues resulta que no llegó el novio a la boda y ya nos enteramos de todo el chisme que era chileno y se regresó y ya no se quiso casar pero porque la chava estaba embarazada y querían casarlo a fuerza. O sea, yo creo que más bien no puedes casar a alguien a fuerza, hazlo responsable del embarazo pero casarlo a fuerza no y eso me hace pensar que la mayoría de la gente lo piensa como si fuera ya esa la condición con la que ya voy a salvar todo y no es así. O sea, si quieres estar con alguien vas a estar con los indocumentos. No, de hecho, podría ser uno de los principales motivos por los que no funcionen y otro es la pachanga. Ahórrense ahí también en la pachanga cuando te toca el vestido de novia no vayas a comprar uno de diseñador, ve a moda telas. Claro, ve a moda tela y te compras un refugio. No, le voy a marcar a ella y le voy a decir, oye, ¿también tienes el vestido? Sí, dile y le haces unos arreglos. ¿Me lo pasas? Si te digo telas junco, siento que suena telas junto. Sí, sí. Por último, acá tenemos ¿qué ayuda en esta situación de los divorcios? Dice por acá que no te exijas ni te critiques demasiado, recuerda que eres un humano y te estás enfrentando a una situación muy difícil y dolorosa. Tratar de ver cuáles son las áreas de tu vida que están siendo más afectadas. No puedes hacer cambios importantes en todas al mismo tiempo, por lo tanto, decide cuáles son las más importantes en estos momentos y establece prioridades. Busca el apoyo de familiares, amigos, que te escuchen, pero sin fomentar tus emociones, es decir, sin que te den cuerda, ¿no? O sea, porque luego, si vas y en plan de que consuélame, pues uno se desahoga, ¿verdad? Ahí te dicen, sí, sí, tienes nada de lo peor y es el objetivo. Hay que matarlo, ¿no? Y así. Trata de estar bien físicamente. Uy, ya vale. No sabes que qué bueno que no más. Trata de estar bien físicamente, recuerda que es una situación a largo plazo y el enfermarte o desgastarte más no solo no te ayuda, sino que te impide actuar adecuadamente. Busca información sobre el manejo de las emociones que estás viviendo, aunque son normales. Si no las trabajas adecuadamente, se pueden mantener por un tiempo indefinido. Entonces, manos a la obra. Y aquí un chismecito así de divorcios famosos, ¿no? Ya para terminar, ¿qué dices tú? Arnold Schwarzenegger y María Sch... Pensé que me iba a costar trabajo a Arnold Schwarzenegger y María Schriever. Después de 25 años de casados, la pareja se divorció en 2011 tras conocerse que el actor tuvo un hijo con una empleada doméstica de la familia. Woody Allen y Mia Farrow. La relación empezó en 1980 y duró 12 años hasta que la actriz descubrió que Allen tenía una relación con Song Yi, hija adoptiva de Farrow. El director está casado con Song Yi desde 1997. Kristen, Mary y Kathleen Jenner. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Kathleen. Kathleen Jenner. Después de 22 años de relación, la pareja se divorció en 2014 alegando diferencias irreconciliables porque Kathleen se sometió a un cambio de sexo y Chris actualmente sale con Corey Gamble. Y al final, pero no menos importante, Manuel Mijares y Lucerito que anunciaron su divorcio en marzo del 2011 después de 14 años de casados y uno de novios sobre su ruptura se dijeron muchas cosas, infidelidad o incluso que había sido un matrimonio arreglado que porque ahí tenían sus cosas que... Y ahora ya andan cantando el privilegio de amar juntos otra vez. Ya, de nuevo. para las semanas. Qué fuerte, qué fuerte. Pues bueno, esa es la información que tenemos sobre el divorcio. Díganme ustedes cuáles son sus conclusiones al respecto. ¿Qué le podemos decir a la gente como conclusión? Mira, yo creo que mi conclusión es yo que lo estoy viviendo muy fresco, ¿no? Lo que yo he entendido y lo que me sirve es a mí no me gusta ponerme en la víctima porque me hacía sentir como mal, como vulnerable, ¿no? Como decir, fui una víctima. Pero es aceptar absolutamente el proceso en donde estés y que seguramente si esto hubiera funcionado estarían juntos. Entonces, el aceptar el cambio, ¿sabes? El darse cuenta que no eres el ejemplo de nadie porque uno dice ¿quién ganó, no? ¿Quién perdió en el matrimonio? Perdimos, la relación perdió y no va a haber quién gane. Entonces, no se trata de ver quién cae mejor de los que cortaron, sino que vivas tu proceso y que te entiendas y terapia siempre ayuda muchísimo. Entonces, es un cambio y hay que vivirlo así. Y que el dibujo, o sea, la relación pierde, pero el divorcio es para ganar. Claro, el divorcio es para ganar y si me gané yo con el divorcio, qué bueno. Bueno, yo ya tengo un poco más de calma, o sea, sí viví momentos muy complicados, caí en depresión muy fuerte, entonces puedo tener un poquito de empatía en el momento que está pasando, Pam, y yo te agradezco que te abras así porque sé lo difícil que es y sé que no es fácil hablar en un proceso así y qué bonito que lo hagas porque hay mucha gente allá afuera que está pasando en este momento por eso y saber que tienes esa actitud de esto va a pasar y es porque es para lo mejor, te lo agradezco mucho. Qué chido, qué chido. Pues yo, mis conclusiones serían que lo mismo de siempre de que cada cabeza es un mundo y hay que respetar los procesos de todas las personas porque involucrarnos en un proceso regularmente lo hacemos para distraernos de lo que tenemos que trabajar nosotras y nosotros. respeten los procesos de cada quien y entiéndase que el divorcio siempre ha sido un simbolismo de fracaso pero no lo debe de ser y el seguir fomentando esa idea solo nos va a hacer más daño como sociedad. Entonces como individuos, como hombres y mujeres trabajemos lo que tengamos que trabajar no se permiten ya excusas de que si los niños de que si esto que si lo otro hay que estar mejor hay que hacer lo que tengamos que hacer para estar mejor. Y pues bueno hay canales de apoyo les recomiendo la cuenta de Instagram de cap-anabi que aquí va a aparecer que es un grupo de psicólogas y psicólogos decididos a apoyar a la comunidad en estos tiempos de crisis también los pueden ver en www.capanabi.com Yo pensé que anabi sí, dije sí, se ayuda. Sí, se ayuda bastante. Y pues bueno quisiera despedir a mis invitadas muchas gracias por estar aquí conmigo esta tarde este episodio te decía cuéntanos Pam dónde te sigue la gente qué andas haciendo qué proyectos traes. Me pueden seguir en Pamonstruo en todas las redes sociales y ahorita vienen shows también tengo un podcast que ya está grabado entonces en mi canal de YouTube se va a ver absolutamente todo y le seguimos dando porque aquí me voy a quedar. Sí que sí vamos ahí eso me gustó aquí me voy a quedar muy bien y en dónde te pueden seguir Elisa en todos lados como arroba Elisa sonrisas ahí se está también con algunos podcasts estoy con la señora Escándala también con De Vibra en Capital Fora en el Círculo Rojo el Espacio de Sonrisas la Duplex Mix and Paint y también bueno se vienen algunos showcitos que por cierto vamos a estar Pam y yo el 26 de ¿qué estamos? de junio ahí en Vino Tinto vamos a estar dando show por si quieren Bendito Dios esperemos que salga el episodio y si no qué bueno que la pasaron muy bien nos fue reventó estuvo increíble y pues por último quiero agradecer a la producción de Lupus que lo pueden seguir así como aparece aquí también en sus redes sociales y pues a mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera este episodio está disponible en mi canal de YouTube Nicho Peñavera y en todas las plataformas para podcast por favor compártanos con el hashtag temas de Nicho para que lleguemos a más personas y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta le sugerimos dos cosas una no nos escuche y dos produzca si uno se le estuvo di y di adiós amiguitos muchas gracias muchas gracias vamos ahí oigan si quieren dejarlo tantito tantito se me olvidó decirles pero es todo un mensaje es que al final se queda una colita te decía pero ya hasta luego que les vaya bien ya estuvo la colita ya estuvo la colita te decía muchas gracias muchas gracias no les quito más su tiempo sí